Yotuberos, para medir el nivel del ruido que existe en un lugar, hemos encontrado Sonómetro Melonsoft que se instala en nuestro teléfono móvil. Damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre Sonómetro Melonsoft, damos un clic sobre la pestaña Instalar, Aceptar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalado Sonómetro Melonsoft en nuestro teléfono móvil. Para encontrar Sonómetro Melonsoft vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre el icono de Sonómetro Melonsoft y se abre la aplicación, en donde la aguja se mueve y muestra los decibeles de ruido que produce nuestra voz. Si queremos cambiar el color de la pantalla de Sonómetro Melonsoft, solo tenemos que ir pulsando sobre este círculo y así la pantalla va cambiando a distintos colores, así de fácil y sencillo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo saber el título de una canción que estamos escuchando usando el móvil. Y este link para aprender cómo se hace para pasar música del PC al móvil. Y este link para aprender cómo medir longitud y diámetro teniendo regla Ruler en el teléfono. Y este link para aprender cómo resolver un problema matemático usando el teléfono con Photomax. Gracias.